El próximo martes día 15 de agosto se celebrará el concurso Subasta del Tomate Huevo de Toro y el Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce y la Asociación de Productores del Tomate Huevo de Toro que promueven su campaña, animan a todos los agricultores que cultivan esta variedad a que acudan a la convocatoria con su producción para competir por el mejor tomate de la temporada. Esta fiesta del tomate pues sirve como escaparate, como revulsivo, sobre todo como campaña de marketing, ¿no? Fundamental que ya llevamos 12 años realizándola, llevándola a cabo y ha significado también que este producto se conozca en toda España y bueno, gracias a eso también, por supuesto, se vende mucho más. La campaña del tomate huevo de toro de este año, que durará aproximadamente dos meses, generará un volumen de negocio de unos 3 millones y medio de euros. En esta campaña se han sembrado 300.000 matas de la variedad que están teniendo una gran producción. Todo esto es gracias a los agricultores que año tras año pues están dando lo mejor de sí y miman esas matas de tomate con tanto, tanto, tanto cariño y ponen ese producto en la mesa. Este año como novedad también se ha celebrado el concurso del cartel de la campaña del tomate huevo de toro, cuyo premio se ha entregado también en la jornada de hoy. El cartel lo que él intenta transmitir es sacar los valores del tomate huevo de toro de una manera clara, concisa y rotunda. El día 15 la jornada empezará con la recepción tanto del tomate huevo de toro como del resto de productos para el concurso hortofrutícola de 9 y media a 11 en el Parque de San Agustín. De 9 a 2 también habrá mercado de todos los productos y gazpacho solidario para huellas terapéuticas. La cata del tomate será a las 11 y cuarto. A las 12 y media se entregará el premio de fotografía de la Feria de Ganado, a la 1 los del concurso hortofrutícola, a la 1 y media al mejor tomate y a las 2 menos cuarto será la subasta. La asociación quiere que todos los agricultores de Coimí que puedan, que presenten una cajita de tomate, la caja la vamos a tener aquí creo en el parque, o sea el que no tenga caja que se venga con los tomates y aquí se los basamos en alguna caja. También decirle que le pongan el sellito, si no también nosotros lo tenemos y animar a todos los agricultores o aficionados, porque no tiene por qué ser profesional, cualquiera puede traer su caja de tomate. La convocatoria cuenta como siempre con la colaboración de la marca promocional Sabor a Málaga de la Diputación Provincial. Vamos a estar siempre, porque siempre vamos a estar al lado de las personas que trabajan, se esfuerzan en nuestro campo, en nuestro mar y Sabor a Málaga es su objetivo, estar con ellos, ponerle visibilidad y sobre todo darle esa confianza en que tienen el mejor producto del mundo. Podemos hacer una pila.